Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal. Estamos en Ohio, Jamie está aplaudiendo, Jamie aplaude, aplauso. Como parte de la celebración del Día de las Madres, llegamos a un lugar que al parecer es nuevo aquí en Cleveland y se llama Candytopia. Yo no sé muy bien lo que es esto, creo que es como un museo que tiene que ver con cosas de dulce. Estoy bien emocionada, no sé si va a ser algo brutal o algo más o menos chippy. Pero sea lo que sea, yo se lo voy a grabar y ustedes lo van a ver en este video. Pero si quieres saber y ver qué vamos a hacer en Candytopia, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo, échese para atrás, más para atrás, más para atrás, no se caiga, trepen las patas, las dos por favor. Y ahora sí, vamos a ver este video. Ya estamos dentro, mira, los macarons. Candytopia. Vamos para el spot, vamos para sacarnos fotos, ahí va Jamie, Josué, ¿vamos nosotros? Vamos todos. Ok. Miren, tienen un dragón. Eli y Sol son unos poquitos. Abre la cartera. No Eli, ¿cómo voy a abrir la cartera? A ver, porque esto es para... Es uno ya. Miren, están hechos de dulces, wow, de las gomitas esas que son de watermelons, wow. Este otro está hecho de esos dulcecitos que dan en Halloween. Estos no les gusta a nadie, yo no sé para qué los venden. Mira, qué montón. Y de esos jelly beans. Miren, qué brutal esto. Es gigante. Aquí hay más esculturas. Que están esas de dulce. Mira la Mona Lisa. Está hecha de jelly beans. Wow. ¡Wow! ¡Yanny, es uno! ¡Hay tanto! ¡Pero es esto! ¡Yanny, pero ¿pa' qué está junto? ¡No! Miren a Frida También hecha de dulce Los emojis Y esta pintura que ha sido muy famosa La de la sopita ¡Qué bello! ¡Wow! La verdad es que están súper lindas Ahora vamos para otra parte Que es como debajo del mar ¡Wow! ¡Miren los peces! ¡Tan bien hechos de dulce! ¡Miren qué brutal! Las mantarrayas Hechas de dulce Y el tiburón ¡Mira, Adrienne! ¡Un tiburón! Lo más que me gustan son los detalles O sea que todo está tan bien hecho Con dulcecitos Y eso mira que si la alerta Que si el ojo El cuerpito La verdad es que hasta ahora Lo que hemos visto Nos gusta mucho ¡Wow! ¡Miren a Eli! ¡Está hallado! ¡Eso! Aquí hay más cositas Para sacarte fotos También Hay un área ¡Miren! ¡Es gigante! ¡Miren! Alguien está muy feliz Alguien está muy feliz Alguien está muy feliz En esta parte de aquí Hay distintos backgrounds Donde tú te puedes Sacar las fotos Estamos tratando De hacer este Pero aún así Hay muchos lugares bonitos Y todo está hecho De dulce Mira, este está hecho De ositos Ok, ahora vamos a entrar A otra parte De Candytopia Miren esta entrada ¡Wow! 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 ¡Aguántate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Adrienne! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Wow! ¡Aquí está Jamie! ¡Aquí está Janine! ¡Aquí está Sol! ¡Y aquí está Drian! ¡Bájame que me mareo! ¡Bájame que me mareo! ¡Mira la actuación de Adrienne! ¡Qué guapo! ¡Wow! 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 Hemos llegado a otra parte divertida, a la piscina de Marshmallow. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! 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 ¡Mándalo Marshmallow! ¡Ahí está Jani! ¡Jani también! ¡Y Sol! ¡Están enterrados! ¡Miren a Adrién! ¡Pasándola brutal! ¡Dale Jani! ¡Jani! ¡Jani va a tratar de cruzar por aquí! ¡Wow! ¡Vaya a ver su dolor! ¡Ahora! ¡Dale tu pa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eli! ¡Eli! ¡Dale Sol! ¡Dale Sol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!